Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo vueles? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo duele? ¿Y cómo duele? ¿Y cómo duele? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Mientras pienso en ti también Mientras pienso en ti y en lo que perdí Reconocí, soy un extraño y el dolor dejemos ir Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Y me dueles Cómo dueles